Acaba de escribir un libro en contra mía, Roger Bartra, que era marxista. Fue director del periódico El Machete, del Partido Comunista. A lo que voy es, se cansó de ser como era y lo cooptó Krause. Lo recuerdo porque yo estaba en la facultad en ese entonces, él es mayor que yo. Él es como contemporáneo del maestro Semo, de Enrique Semo. Y entre los dos hacían una revista muy buena, mucho muy buena, que se llamaba Historia y Sociedad. Una revista teórica. Semo, ahí está, le mando un abrazo. Ese no se cansó de ser como era. Sigue siendo consecuente. En cambio, Roger, pues también tiene todo su derecho, ¿no? Este... Cambió de parecer.